Impecable, lo que sí, muy largo el trayecto para la poca gente que sale a vernos. Yo agradecido, ¿no? Por supuesto. Pero como que este año decidimos que no vamos a salir más de allá, de la plazoleta, por tres personas. Si la comisión no reduce un poco el trayecto, nosotros el próximo año ya empezaremos a entrar tipo la cantarilla, la comería, por ahí. ¿Hace más corto? Claro, se hace más corta. Aparte de este año, no sé qué pasó, que en mis bailarinas todas se desmayan. Ahora la mamá, viste que se sintió una mala antes de terminar. Es muy largo, es muy rutinario eso que va, va, va. Digo, por ejemplo, en 33 salís desde el liceo hasta la plaza, es larguísimo. Bueno, yo me caí, ¿no? Se me calambraron las piernas y me quedé sin piernas por un rato. Digo, pero tenés gente todo el tiempo, entonces vos bailás y bailás y bailás y está. O sea, como que motiva, pero la batería hace 10 cuadras y hace... Ya llega un punto que ya te dan ganas de darle un palo por la cabeza. Claro, porque tampoco vas a tocar un ritmo fuerte así sin hay gente. Y tantas cuadras, aparte del cuerpo que resista. Digo, pero está, además, impecable. Incluso, antes de ayer fuimos a Río Branco, impecable también, la gente toda amontonada. Digo, son cuatro cuadras, allí hasta que lo seamos cortos. ¡Ay, ya terminó, ya terminó! Digo, pero está, desde que empieza hasta que termina, lleno de gente. Digo, acá, estas últimas cuadras que vos ves gente, y no mucha tampoco, ¿no? ¿Cómo que está? ¿La gente no quiere salir, digo? Ha variado el carnaval, ¿no? Pero los grupos siguen lo mismo, sigue, la actividad sigue la misma. La gente como que ya perdió el encanto, no sé, supongamos. Pero está, yo feliz de la vida, como siempre. A nivel de agrupación, de los compañeros y demás, muy bien. ¡Ah, impecable! Digo, no, 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 no hay nada que decir y... También no rezongo este año, vi una publicación allí en Facebook. Porque yo este año como que los abandoné un poco. Incluso ahora, hoy me di cuenta que estoy pintado, está, pero está. Vamos, que para el próximo año veo que tengo que rezongar un poco más. Digo, pero por el tema de la ropa. El tema es que, viste, éramos 15, 20, ponerle, con la batería, entre las bailarinas, hasta febrero. Y terminamos cerca de 50 integrantes. Digo, y yo tengo que hacerle la ropa a todo. A último tiempo. A último tiempo, digo, no se prenden así. En diciembre ya podríamos empezar. Ahora combinamos con dos o tres que vamos a seguir trabajando. Ahora en marzo ya pensábamos, tenemos planeado alargar una rifa. Está para rifar ya tipo por julio, ¿verdad? Y ya empezar a comprar y hacer. El tema es que yo gasto miles de pesos, porque yo durante el año voy comprando. Cada vez que voy a llegar, aunque voy todos los meses, compro algo y compro algo. Y ese es el tema, que después no me da el tiempo por hacer. Porque vamos. Viste como es. Pero está. Feliz carnaval para todos. Yo me divertí mucho. Para mí ha sido lo de lo mejor. Bueno, todos los años intento mejorar la vestimenta, mejorar en el sonido, la batería. Este año tuvimos más. Que algunos se resintieron y otros renunciaron. Pero está. Cosas son. Lidiar con ser humano es así. Así que. Muchas gracias. No, por favor a ti.